Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps desde desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learnings, DevOps y de programación desde cero. También ciberseguridad y estamos con nuestro flamante lanzamiento del máster en tecnologías exponenciales de la computación. Si quieren saber más, pueden conocer mucho más en nuestra página web que es www.keepcoding.io. Hoy estamos acá para esta segunda parte de lo que es el taller práctico guía de supervivencia para un data scientist, de la mano de Pablo Sebastián Pereira Oromí, analista de sistemas de información de CaixaBank, quien será el responsable de dictar esta clase. Y para presentarlo va a estar y presentarnos lo que es la comunidad de People Experience Hub de CaixaBank también. Está con nosotros Berta Mesajes García, gerente del equipo de recursos humanos de CaixaBank. Yo ahora los voy a dejar con Berta. Va a hacer una pequeña presentación de lo que es la comunidad. Y bueno, bienvenida Berta. Hola, hola a todos. Hola a todos. Bueno, como os decía Julieta, mi nombre es Berta. Estoy del equipo de recursos humanos de CaixaBank. Y en primer lugar, dejadme que os agradezca a todos el interés que habéis mostrado por la sesión de hoy. Para los que repetís, bueno, pues doblemente agradecidos, ¿no? Por mostrar tanto interés en la sesión de Sebas, ¿no? Los contenidos y querría también agradecer a People, perdónate, a Keep Coding la oportunidad que nos ha brindado, ¿no? De poder hacer esta presentación y de presentaros muy brevemente, seré muy breve, el Hub, ¿no? El People Experience Hub, hub donde se enmarca la iniciativa que estamos llevando hoy a cabo, ¿no? Desde hace aproximadamente un poquito más de un año y dado el contexto en el que nos encontramos de transformación, desde el grupo CaixaBank se consideró que era necesario acercarnos al mercado de una manera distinta y donde teníamos muy presente que queríamos que los protagonistas, ¿no? En este acercamiento fueran las personas, ¿no? Entendiendo personas, pues desde nuestros empleados, nuestros clientes y todas aquellas personas que pudiesen estar interesadas, bueno, pues en lo que puede ofrecer el Hub. ¿Qué pretendemos, no? Pues, ¿qué pretendemos con este Hub? Crear un, pues eso, un ecosistema disruptivo alrededor del cual, pues, se está generando, bueno, innovación, aprendizaje y talento muy vinculado a lo que puede ser la marca del Equipo Experience Hub del grupo CaixaBank. Dentro de lo que es el Hub, estamos participando, bueno, muchísimas de las empresas del grupo de distinta índole, desde las más tecnológicas hasta el banco, hasta la gestora, para que tengáis una idea, todas ellas forman parte, ¿no? De lo que sería este Hub, estamos trabajando conjuntamente y aparte de montar todo este tipo de iniciativas como la que tenemos hoy, también estamos como muy interesados en conoceros a todos vosotros, ya que estamos seleccionando, pues en este año que os comentaba, pues ya hemos contratado a más de 50 personas perfiles de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente deciros, ¿no? Pues que hemos lanzado al mercado en retos, estamos haciendo, se han realizado también hackatones, bootcamp, charlas como la que podemos tener hoy y, bueno, y trabajando en hacer cosas, bueno, que van a ser súper interesantes y a las cuales vamos a dar mucha difusión con las landings que vamos a lanzar en breve, ¿vale? Y a las que os animamos a que cuando estén, pues ya operativas, os, bueno, queráis uniros, ¿no? A esta comunidad un poco para, bueno, para que conozcáis desde las actividades que vamos a poner en marcha, hasta, pues las ofertas de trabajo, ¿no? Que podemos estar ofreciendo. Y nada, sin más, os dejo ya con Sebas, que, bueno, que va a continuar con la segunda parte de la sesión. Y nada más, Sebas, cuando quieras y muchas gracias de nuevo. Buenísimo, bienvenido Sebas, gracias Berta. Gracias, muchas gracias Berta. Bueno, continuamos con esta segunda parte. La última vez quedamos un poco descolocados por el tema del tiempo, esta vez vamos a tratar de ir un feliz más rápido. Y va a ser prácticamente todo práctico. Hay un tema introductorio, pero ya nos ponemos en tema, ¿vale? Ahora les comparto la presentación. Para los que no estuvieron, bueno, básicamente este taller es muy práctico, ¿vale? Y está orientado para aquellas personas que trabajan en particular con bases de datos, ¿vale? En su día a día. En este caso estamos utilizando Obracon, que es un motor de base de datos realmente potente que utilizamos en Cachaban, sobre todo para el tema de Business Intelligence, para el tema de modelos, todo el tema de Warhousing, todo el tema de Machine Learning. Es decir, es una base de datos que nos permite una flexibilidad bastante importante. Asimismo, Python como lenguaje, como lanzador aquí, y en muchos casos como procesador también de datos. Y en esta segunda parte del taller vamos a incorporar, aparte del Pandas, vamos a incorporar Bax. Bax, ahora decir, explicando un poco qué es, y pues nada, un par de diapositivas y ya nos ponemos en tema. Básicamente, si lo que habéis visto en la presentación anterior, es los mismos requerimientos, trabajamos también con Oracle on Cloud, en la versión 19C. Es decir, ahora tenemos una instancia en el cloud de Oracle, que es donde nos estamos conectando para realizar este taller. La única diferencia es que aquí no tenemos un core, sino que tenemos dos cores, es decir, cuatro, tres. A ver un poco el tema de paradidismo, el storage es un poco más grande, la SGA, ¿vale? Y el tema local, donde lanzaremos parte del código, sí que sigue siendo el mismo. Las versiones de Python, Oracle in Time Client, se mantienen iguales. Vale, el core del taller de hoy va a estar sentado, como les había comentado sobre Oracle. Iremos alternando entre SQL y Python, y en particular utilizaremos Bax. ¿Por qué Bax? Porque nos va a permitir utilizar la memoria local de nuestro portátil o de un servidor en el cual estemos conectados, donde ejecutemos Python de forma mucho más adecuada. Es decir, Python tiene un problema que es el threading, es decir, el paralelismo de los procesos. Pues bien, Bax se encarga de eso por nosotros, y además hace uso de la memoria de una forma mucho más óptima. Bax al final lo que es, ya lo veremos en una diapositiva más adelante, es una especie de sustituto para pandas, en este caso. Cosas que vamos a hacer ahora, con pandas no podríamos realizarlas, o no de forma sencilla. Más que nada por el volumen de datos que vamos a manejar. Para instalarlo, lo mismo que hemos estado hablando en el data en la parte 1, install Bax, menos menos Upgrade. Como siempre, hacer un show para ver que los datos sean, que no estamos rompiendo nada, y para adelante. La versión de Bax que estamos utilizando aquí, es la de 3.0, ¿vale? Aquí están los requerimientos en la diapositiva. Y lo que les comentaba, vamos a poder realizar manipulación de data frames, como en pandas, pero con un detalle muy importante. El lazy load. ¿Qué es el lazy load? El lazy load al final es, uno de los handicaps que tiene el panda, es que cada vez que nosotros vamos a trabajar con data frames, por ejemplo, si leemos datos de algún origen, ya sea un CSV, un JSON, una base de datos, ¿vale? O un formato en S3 de Amazon. Tenemos un problema que se traga todo el data frame entero. Es decir, nos va a consumir en memoria tanto o más que el volumen de datos que estamos cargando. Es decir, no nos va a particionar esa información y no va a ser lo que sí nos va a hacer el Bax, que es una carga perezosa. ¿Qué es esto? Es decir, él va a cargar lo que él necesite cargar. Y va a ir haciendo Bunch de cargas a medida que va necesitando esa información. Es decir, si no necesita esa información, no va a ser una carga en memoria. No lo va a hacer a todo el mismo tiempo. No veremos cómo la memoria, el consumo aumenta hasta el infinito, hasta que el proceso de Python muera. Sino que lo va haciendo de forma más coherente. Y además, nos crea un fichero caché localmente en disco. Y la primer carga sí que hace la lectura de forma remota, como ya veremos. Pero la siguiente utilizará ese fichero cacheado sin tener que volver a realizar la conexión al origen y bajarlo. Podemos borrarlo de forma manual y volverlo a hacer. Pero realmente, si el origen sabemos que no ha cambiado, no sería necesario. Es decir, la paralización es out of the box. Nos aporta una visualización out of the box. Es decir, hay componentes ya visuales que vienen integrados para poder manipular en gráficas y poder mostrar esa información también de forma coherente. Lo que les comentaba, utiliza en la memoria los recursos que tengamos localmente. Es decir, esto es muy útil. Sobre todo si trabajáis en consultoría y vais moviéndolos entre clientes. ¿Vale? Muchas veces os lleváis vuestro portátil, pero no siempre vuestro portátil puede tirar adelante con todas las data sets. ¿Vale? Con pandas. Bueno, pues con bugs sí que lo vais a poder hacer. Y además, tiene una integración bastante buena con el editor. Con lo que ahora, bueno, lo veremos. Se integra bien y la información que nos da, ya solamente el info es bastante útil. ¿Vale? Esto viene de los tips anteriores del taller 1. Era un tema de los formatos, de qué utilizar en base de datos. En particular, veíamos que nos creaban para los enteros number 19, para los de punto flotante, float 126. Habíamos comentado que el float es un subtipo del number. ¿Vale? Y estos tipos anteriores, como se muestra desde el data frame, con el info, los tipos SIM64 y float64. ¿Vale? Yo comentaba aquí que el rendimiento mejoraba utilizando, en vez de float, el 26 binari double. ¿Vale? Esto es así. Y no solamente mejora el... el rendimiento a la hora de acceso, ¿Vale? En base de datos. Sino que además, si utilizamos el binari double para comunicarnos entre Python, los data frame y la base de datos, vamos a poder utilizar, por ejemplo, los tipos none, el menos infinito, el más infinito. ¿Vale? Nos va a permitir trabajar de forma más nativa entre la base de datos y Python. Además, una tabla, y ya les haré la comparativa, la misma, el mismo, va a ser cargado con unos tipos o con otros, básicamente, en el caso de float126 y con number 19, ocuparía más del doble que con los otros tipos. ¿Vale? Con lo que hay una optimización de espacio y además, obviamente, la transferencia es muy importante. En este caso, ya habíamos comentado en la parte 1, esto era una característica, era un handicap que era muy importante y que teníamos que tratar de curar. ¿Vale? Esto viene también del caso anterior, ¿Vale? Era una carga de 550.000 filas. Y ahora paso a la comparativa, ¿Vale? Comparativa entre Pandas y Bugs. Se recomienda, nuevamente, para trabajar en Bugs con formatos HDF5, ¿Vale? El origen que vamos a utilizar aquí es un dataset que está cargado en Amazon, ¿Vale? Son viajes que se han almacenado del Yellow Cab de Taxis de Nueva York, ¿Vale? Vamos a utilizar datos del 2015. Estos datasets están originalmente en formatos CSV, tienen varios formatos, pero tienen CSV para bajarlo, lo podéis bajar por años, ¿Vale? En este caso trabajaremos con 2015 porque ya lo tenemos preparado en S3. Me interesaba que viera es como era la comunicación, ¿Vale? Ocupa unos 12 GB y aproximadamente estamos hablando de unos 150 millones de registros, es decir, de Rows. Vamos a trabajar con 150 millones con 12 GB en máquina, es decir, mi portátil, sí que es un portátil que tiene bastante memoria RAM, es bastante potente, pero aún así 12 GB de un dataset cargado en memoria es un poco bestia, ¿Vale? Con esto lo podremos, digamos, manipular de forma más coherente, ¿Vale? Lo que les decía en Pandas esto se cargaría completo, ¿Vale? Y con Bugs se hará haciendo por parte, ¿Vale? Vamos a ver también durante el taller en la parte práctica el tema de Lazy Load y las columnas virtuales, iremos haciendo una especie de proceso, una especie de DL, ¿Vale? Entre Python y Oracle iremos viendo cómo sería el Siemens entre uno y otro y cómo en qué se parecen y en qué. ¿Vale? También iremos viendo algunas características de Oracle que nos podrían ayudar también sin necesidad de bajar la página. ¿Vale? La carga del dataset. El primer enlace ¿Vale? es el dataset en HF5 en AWS en Amazon y el segundo es el de donde podáis obtener la información ya bruta para poder procesarla a vosotros mismos. ¿Vale? En formato CSV y podéis bajaros todos los años que queráis. Para que tengáis una idea, desde 2015 a 2019 aproximadamente serían más de mil millones de registros. ¿Vale? Y ahí estaríamos hablando de unos 120 GB aproximadamente. ¿Vale? En este caso no era necesario trabajar con tanto pero bueno, para que tengáis en cuenta que se podría llegar a trabajar. ¿Vale? Precisamente estamos hablando de 1,5 GB por mes. Más o menos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer una prueba de cambio. ¿Vale? Vamos a ir... Me conectaré de forma remota. ¿Vale? Abriré una conexión SSH. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir... es un script básicamente esto se lo dejaré también en el GitHub lo podéis bajar con GitHub y revisarlo modificarlo, hacer lo que queráis podéis mejorarle el control de errores y demás, he quitado un poco la paja para ir al tema básicamente cargamos la compilación usuario password conexión, base de datos el Oracle Instant Client en este caso aquí usamos la versión 19.6 vamos a utilizar chunks es decir, vamos a cortar el dataset que tenemos en Amazon lo cortaremos de a 120.000 registros esta es la tabla que vamos a generar temporal aquí una muestra porque yo ya lo tengo precargado objecidamente con este script esto es una máquina virtual en lo que está impidiendo que esté conectado tiene un giga de memoria RAM y disco duro poquito es una máquina muy muy pequeña pero con esto podemos hacer la carga del dataset completo en una base de datos en forma remota estas iteraciones es para que al final por si queréis hacer pruebas y mirar solamente 10 o 20 iteraciones vamos a hacer unas 10 iteraciones inicio de la carga aquí en este punto nos conectamos a Amazon ¿vale? y vamos a bajarnos el dataset el yellow taxi 2015 etc ¿vale? aquí hacemos una vista rápida de las rows y columns que tenemos en ese dataset control de errores en el instant client ¿vale? hacemos la conexión aquí con usuario y password ¿vale? activamos el autocomic para poder para que que lo que lo gestione entre entre el CX Oracle el módulo y la propia base de datos y se optimice ¿vale? es mejor que lo haga él solo que al final tenemos que hacer un commit antes de irnos para no perder el último de hacer definimos el cursor aquí empezamos a cortar en chunks aquí fijaos que estoy utilizando una funcionalidad que tiene Evacs que es que me permite transformar el dataset de Evacs a pandas es decir aquí está muy bueno esto porque ustedes podrían todo lo que saben de pandas podrían seguir utilizando el mismo problema es eso que aquí los chunks son grandes y bueno esto aquí me lo puedo permitir en 120.000 registros pero en los millones que hay lo que les comentaba pandas se va a tratar de tragar todo entero sin hacer una carga una desidio ¿vale? el chunk size aquí está controlado por la variable de arriba que eran los 120.000 empezamos la iteración ejecutamos un runtime de la tabla ¿vale? y a partir de aquí iniciamos la iteración vamos cortando en chunks de 120 ¿vale? aquí lo que hacemos es estamos realizando una tengo una errata aquí vamos cortando en chunks vamos los valores n a n y demás aquí yo estoy sustituyéndolos estoy utilizando pandas ¿vale? para hacer las sustituciones de los valores nulos los nans a valores nulos de base de datos ¿vale? lo convierto en una lista ¿vale? y luego esto al execute menu que está optimizado para hacer un bulldog base de datos hacemos el insert a la tabla que temporal de carga o final de trabajo esto depende ¿vale? aquí acercamos unas estadísticas aquí controlamos los errores ¿vale? si en alguna de los bunch de 120.000 registros tuvimos algún error en base de datos aquí lo podríamos registrar ¿vale? y después solamente ese bunch de carga volverá a subir bueno acá hacemos el último cómic final que les comentaba o sea y luego cerramos el cursor cerramos la conexión a base de datos nos vamos y así ¿vale? este es el execute ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una tabla base de datos ¿vale? tenemos una tabla igual igual con el nombre que es lo que vamos a necesitar para insertarlo y sin registros ¿vale? usamos el patrón pero aquí ya no cargamos registros ¿vale? hacemos la reconexión ¿vale? ya tenemos la tabla creada no tenemos nada y lo que vamos a hacer es lanzar la carga en este caso no es necesario lanzarlo con no hub pero bueno lo pongo igual cuando lo dejéis dos o tres horas lanzarlo así así no tendréis problemas con con que si se les muere la sesión se queda se queda frío redirigimos los errores a la salida estándar y al su vez como la demás a la salida el salida.log quedará todo registrado diciendo los errores ¿vale? y lo lanzamos en segundo plano la cabecera ya está cargando es decir ya se ha comido las primeras 120.000 registras cargadas están mandando los datos remotos vamos a dar 10 iteraciones debería cargar 1.200.000 registras de la Listo. Hemos cargado 1.200.000 registros con un promedio entre 10, 8, 7 segundos aproximadamente cada una de las cargas, es decir, unas 9 segundos aproximadamente. El mojé tiempo que he logrado desde aquí fueron 6 segundos y algo, utilizando los tipos que les comentaba y el fichero local. Aquí tenéis la sobrecarga de la red y demás, que no es un tiempo malo, he visto cargas peores en máquinas más fáciles. Por suerte, nosotros ya tenemos precargada la tabla, ya lo he dicho antes, y la tabla tiene 146 millones de requisitos. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, este script ya se los dejaré, ustedes lo pueden utilizar para hacer cargas en Google, en las masivas, en donde quieran. Vale. Vamos a hacer algunas cargas de algunas librerías, entre ellas Rives. Vax lo cargamos aquí arriba. Aquí cargo algunas cosas utilitarias que luego necesitaremos para las gráficas, para ir viendo un poco los datos, cómo los vamos limpiando. Vamos a seguir tratando de identificar valores atípicos, los un layers, tratar un poco de indagar en el dataset y tratar de rascarlo. Una cosa que hay que tratar de investigar siempre es los datos que estáis cogiendo, ¿vale? En este caso hay un PDF, se los dejaré, pero está en internet en el sitio este donde les comentaba. Aquí está el link, ¿vale? Con la estructura del fichero. Está un poco tratado el fichero que estamos utilizando y no, si os fijáis aquí, están como valores 1 y valores 2, pero está utilizando valores ya categorizados con textos. No están normalizados con textos, ¿vale? No están normalizados a valores números. Lo mismo esta parte, hay aquí variables que no se están utilizando, pero la mayoría que necesitamos lo vamos a poder obtener. Sobre todo me interesa revisar esto. El top, ¿vale? Es decir, cuánto nos dan de regalo. Gracias. Aquí hemos cargado el dataset. Es decir, ni nos hemos enterado. Es decir, ya hay una variable aquí. El traffic ya está inicializado, ¿vale? Lo que pasa es que como hace un lazy load, ¿vale? No tenemos que esperar como en pandas a que se haga la carga. Aquí ya él ya sabe que tiene que ir a buscar los datos cuando los solicitemos, ¿vale? Vamos a utilizar un info. Vamos a usar un info típico, ¿vale? Y ya está leyendo la información de forma remota, ¿vale? Bueno, en este caso, tomar en cuenta que ya tengo el fichero cacheado, ¿vale? Si no, ya lo estaría copiando en segundo plano y estaríamos accediendo entre uno y otro hasta que al final ya tengamos el fichero totalmente cacheado, ¿vale? Aquí nos hace unas estadísticas. Perdón, aquí abajo nos muestra un snippet de los datos, como si hiciéramos un health, ¿vale? Y aquí nos muestra los tipos que ha detectado, ¿vale? Esto es lo que les comentaba. Bueno, que detecta como flow32, ¿vale? Daytime, el primero como string, el segundo como string, ¿vale? Están bien detectados, ¿vale? Todos estos son valores numéricos de punto flotante. Este es character. Passage account, que es el contador de los pasajeros que lleva a cada viaje, ¿vale? Las fechas en las cuales se recoge al pasajero o a los pasajeros y se dejan, ¿vale? Y el ID de vendedor, es decir, de la compañía de taxes, ¿vale? En este caso, en vez de ser numérico, porque lo han desnormalizado, tenemos las siglas, ¿vale? Y aquí nos da un snippet de los datos, ¿vale? Aquí ya vemos que hay algún tema de nulos y demás, pero en 150 millones, ¿vale? Tener algunos nulos nos va a permitir inclusive, o ni siquiera rellenar los huecos, es decir, podríamos inclusive descartarlos, ¿vale? Pero ya iremos viendo que muchos sigan cayendo a medida que vayamos tirándolos a hablar y al fuera. Es decir, vamos a ver que hay valores que son realmente imposibles y que no nos interesan, ¿vale? Antes que nada, les muestro en la presentación. ¿Vale? He saltado algunos pasos. Aquí vamos a trabajar con la ciudad de Nueva York, ¿vale? Tenemos que tratar de ubicar las premisas, es decir, los límites donde tocan, ¿vale? Porque tenemos coordenadas de latitud y longitud, es decir, tenemos desde donde se obtiene, desde donde se recoge al cliente hasta donde se deja al pasajero, ¿vale? La latitud y la longitud, es decir, cuatro valores, ¿vale? Lo que vamos a ver que ahora con los datos es que tenemos datos que no pueden ser, ¿vale? Ahí latitud y longitud es demasiado grande. Es decir, hay viajes que dan vuelta al mundo, básicamente. ¿Vale? Vamos a hacer un mapa. ¿Vale? Vamos a hacer esto, a ver si se parece algo. Estos son los datos talpones Son los 146 millones De datos De rows que nos hemos traído A los bases Estoy castigando bastante Esto En tiempo real se está comiendo Todos estos millones de registros Y los está graficando Esto me gustaría hacerlo con un palo Aquí estamos graficando La recogida, la longitud La latitud Estamos aplicando Un logaritmo Y hacemos un color scale De tipo plasma A ver si esto Os dais cuenta que se empieza a parecer un poco Al mapa en sí ¿Vale? Esto sería El mapa de Nueva York Aquí teníamos la isla de Manhattan La isla de Manhattan ¿Vale? El camino hacia los aeropuertos ¿Vale? El JFK Y creo que hay otro aeropuerto más ¿Vale? Esta es la isla de Manhattan Por aquí arriba está New Jersey ¿Vale? Por aquí Si no me equivoco está Queens O Brooklyn ¿Vale? Bueno, y aquí veis ya Las calles Como se van formando Ya les digo Se lo está comiendo en tiempo real ¿Vale? Bueno Yo ya he Revisado Los límites ¿Vale? Básicamente me he puesto con Me he abierto una Una hoja de Google ¿Vale? Y me he puesto a mirar Los Las latitudes a las longitudes Que más o menos cubren Todo el Todo el perímetro Digamos De Nueva York ¿Vale? Cuando Si os fijáis Esto estaba muy pequeñito Porque Esos aulayas De la altitud y longitud Nos están Haciendo De que Tengamos valores Que realmente No nos van a interesar Es decir No creo que aquí Hayan Viajes en Pachín De 2.000 y 3.000 millas ¿Vale? Ah, una cosa aquí Todos los datos Que estamos recogiendo Son en millas ¿Vale? Con lo que todo Serán millas por hora ¿Vale? Yo aquí Ya Aplico el chiquito ¿Vale? ¿Cómo aplico un filtro Con Vax? Simplemente Hacemos El símil Como si Hiciéramos una serie Es decir ¿Cómo haríamos una serie? Básicamente Aquí ¿Vale? Si yo quiero filtrar Por ejemplo Que la distancia De viaje Sea Menor A 500 500 millas En este caso El símil En SQL Va a ser así ¿Vale? ¿Y cómo Voy encadenando Estos Estos filtros? Bueno Muy sencillo Con Python Los voy encadenando De esta forma ¿Vale? Con los Ampersand ¿Vale? Y en Oracle En SQL En ANSI O en el propio De Oracle Los vamos encadenando Con los ¿Vale? Vamos aplicando Los filtros En este caso Si lo aplicamos Sería AN Lo que sea Igual Menor Mayor ¿Vale? Bueno Creo que lo tenía reajustado Pero no sé si es igual ¿Vale? Entonces aquí Aplicamos el filtro ¿Vale? Y ya tengo Como un paso uno ¿Vale? Aplicado ¿Cómo Esto mismo El símil En base de datos ¿Cómo sería? Bueno Muy sencillo Este es el filtro ¿Vale? Con esto Aplicando este filtro Mientras tanto Aquí Voy haciendo Lo mismo Y aquí Me llamo El resumen ¿Vale? Bueno Tengo 146 O lo que fueran Aquí tengo ya 143 Han caído algunos Bueno Los tipos igual Y un snippet De De lo que tenemos ¿Vale? Podemos hacer un describe De la información Para ver ¿Cómo tenemos De máximos y mínimos? El ya desconectado Tengo varias redes y varias convenciones Por eso ¿Vale? Por eso el modelo No me van a ir ¿Vale? Mientras Seguimos viendo Vamos viendo Bueno Como en el Sky Tigger House Que va Súper rápido Que se ha comido Todos los registros ¿Vale? Aquí Lo tengo en el cabo ¿Vale? Por los tipos ¿Vale? La media Etcétera Los mínimos Y los máximos Que es lo que nos va a interesar Por el momento ¿Vale? Ya vemos Mínimos aquí Que la distancia No podría ser negativa En ningún caso De viaje Por caso cero ¿Vale? Máxima Aquí Esto tiene que ser seguramente Un problema De datos ¿Vale? Pickup Longitude Latitude Ya los habíamos filtrado Es decir Estos datos Ya los habíamos recortado También los de Los de Drop-off Que son Dejan al cliente Array code ¿Vale? A ver Otro dato Que nos va a interesar Tenemos que trabajarlo For amount El El Search change La tasa Que se le aplica ¿Vale? El tip La propina Y el total amount ¿Vale? El fair Ven a ser La La tarifa ¿Vale? Es Uno de los valores Que nos va a interesar Y el total amount Que es la suma De todos los demás ¿Vale? Listo Ya estamos conectados Estamos aplicando Exactamente El mismo filtro ¿Vale? Vamos a hacer un mapa De calor Ahora es diferente Ya no se está mostrando De lo mismo ¿Vale? Pero ya más acotado ¿Vale? Como Ya no Todos esos Outliers Que aparecían Ya no los vemos ¿Vale? Después el resto El tema del dibujo Es esto ¿Vale? Pues nada Ahora lo que vamos a hacer Es utilizar Ese primer paso Filtrado ¿Vale? Vamos a Mostrar Los 87 Los 87 ¿Vale? Es razonable ¿Vale? Aquí ¿Qué vamos a hacer? En este punto Lo que vamos a hacer Es Contabilizar La cantidad De pasajeros ¿Vale? ¿Vale? Le vamos a Para que muestre Una barra de progreso ¿Vale? Y Vemos lo que pisamos Es decir Estamos aplicando Un camp Y vemos Que Y los distribuimos Es decir Con cero pasajeros Viajes con cero pasajeros No creo que hayan Que tengan bultos Pero no sé Como la fundabiliza En particular Los quitaría Y luego Entre 7 8 Y 9 Estos Esvalos ¿Vale? Vamos a considerar Estuve buscando Información Y todos Hablan de Hasta 6 Personas ¿Vale? Las minibans Así que Consideremos 6 Como el valor Máximo ¿Vale? ¿Cómo podemos Hacer lo mismo El DF El data frame Con los filtros Que hemos aplicado? Si estáis trabajando Con la base de datos No es nada Lo que podéis hacer Es aplicar Algo que le encanta A un compañero Que es Un filtro ¿Vale? ¿Y cómo? Con una vista Entonces con una vista Vosotros ya lo vais A tener Prefiltrado Y atacaréis La vista No tenéis que estar Continuamente Arrastrando Todos los Los filtros ¿Vale? Rendimiento ¿Vale? Una vista como esta Como la que les estoy mostrando Con este filtro El rendimiento Va a ser El mismo No tendréis Demasiado Overlock ¿Vale? Con lo que Nos la podéis permitir Ojo Si empezáis a poner Funciones Y cosas Van a ser No buenas ¿Vale? Eso ya es diferente ¿Vale? Aquí los hemos Paquetizado Y Vamos a Hacer un pintado ¿Vale? Simplemente Lo mismo Que hemos Trado antes Ahora gráfico ¿Vale? Para que veamos Entonces quitaríamos Los valores cero Qitaríamos los siete Los ochos Y los nueve ¿Vale? Entonces aquí Aplicándole un filtro El pass engine count Haríamos de cero Y menor o igual a seis ¿Vale? Y ya está Tenemos el filtro aplicado Hacemos un info Para ver como nos ha quedado ¿Vale? Han caído algunos valores ¿Vale? Comparado con los que teníamos antes Dos ochenta y siete Cinco veintiséis ¿Vale? Han caído algunos Y ahora lo que vamos a hacer Es utilizar Alguna facilidad Que nos da La base de datos Para poder Por ejemplo Analizar la distancia Es decir Por un lado Hemos utilizado Las cosas Que nos da El propio Python Y Vax Y ahora vamos a mezclar Un poco Con SQL ¿Vale? Vamos a utilizar SQL en line ¿Vale? En el propio notebook ¿Vale? Y vamos a utilizar Aquí una función Que es El white bucket Esto lo que hace Es automáticamente Él Nos va Bueno Nos va a generar Los buckets Sobre la variable De la observación Que digamos ¿Vale? En este caso Le digo Que haga Un bucketizado De El trip distance Es decir La distancia de viaje Entre cero Y dos mil millas ¿Vale? Yo creo que es Muchísimo Dos mil millas Para un viaje en taxi ¿Vale? Y le pido Que me haga diez buckets Esto lo que me debería Generar son Diez buckets Con la información Y del intervalo Entre cero y dos mil Todo lo que queda Fuera Y me lo debería Pintar Entre Me lo debería Pintarlo En unos buckets Aparte Para yo ver Esas observaciones ¿Vale? Entonces Vamos sobre la base de datos Ha sido rápido También Es decir Me he conectado A la base de datos Con el SQL Inline Directamente ¿Vale? Y me ha hecho Lo que les comentaba Los buckets Vamos a hacer Un order by Uno Mejor ¿Por qué antes No me demoró tanto Y ahora me está demorando más? Muy sencillo Ahora Una de las Particidades que tiene Es que cachea Las queries ¿Vale? Eso significa Que yo lanzo Una query Y esa query Luego la lanza Otro compañero O yo mismo ¿Vale? Puede reaprovechar El resultado ¿Vale? Es decir Está cacheado En este caso Lo que está haciendo Es recalculando todo Recalculándolo Y mostrándomelo Si lo volviese a lanzar Debería Ser instantáneo ¿Vale? Y si otro compañero Lo lanzase También debería Reutilizar Si la query Está escrita De la misma forma ¿Vale? Aquí me ha generado Los buckets Que les comentaba ¿Vale? Sigamos Desde 0 Hasta El que comentamos Hasta los 2000 Es este intervalo Y por encima En el bucket 0 Y en el 11 Tenemos a un layers ¿Vale? Los valores Que no nos interesan ¿Vale? O sea Que rápidamente Con una sentencia Con una sentencia Que no Ya nos está Paquetizando ¿Lo podríamos hacer En Python? Sí, también Pero hay veces Que tenemos Los datos arriba No los tenemos abajo Y bueno Para trabajarlo Sí que sería Sería mucho más costoso Bajarlo Y luego Volver a subirlo Por lo que aquí No necesitaríamos Para ciertas funcionalidades Hay muchas más ¿Eh? Esto es una de ellas También podemos Hacer Distribuirlo De forma Como un histograma Es decir Tenemos Distintas funciones Que Oracle propio Nos va a dar Por defecto Para trabajar ¿Vale? Aquí Enline Puedo lanzar Cualquier cosa Esto lo que está haciendo Es a través De SQLAlgamy Lanzar las queries Como los resultados Son pocos Aquí nos podemos Dar el lujo De utilizarlo Acordaos Que cuando son Muchos datos SQLAlgamy Al menos De forma Normal No es bueno Para 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 ese tipo De De trabajo ¿Vale? Bien Luego si quisiera Cerrar la conexión Que he abierto Para trabajar enline Simplemente Abo SQLClose Y a la Cierro ¿Vale? Ahora lo que estoy haciendo Es De la distancia ¿Vale? Entre Cero Y 250 Yo aquí Lo que había Obtenido Eran los Backets Entre Cero Y 2000 Si os fijáis La cantidad Total ¿Vale? Hasta Los 200 Está Prácticamente De Digamos Entre Entre Los Dos Tres Primeros Backets Ya Cae Prácticamente El 95% De Los Cases ¿Vale? Entonces Lo que aquí estoy haciendo Es simplemente representar eso ¿Vale? Entre Cero Y 250 ¿Vale? Estoy dibujando La distancia Recorregada ¿Vale? Aplicándole un Logalismo Para poder verlo Porque si no Esto es lo que nos quedaría Sería demasiado Aplanado A verla ahora Se queda poco tiempo ¿Vale? Voy a ir un poco más rápido Por eso estamos aquí Utilizando La aplicamos Novarime Si no pierdo Si no pierdo Realmente Interpretación En la gráfica ¿Vale? Nuevamente Puedo insistir Muy rápido En el trabajo ¿Vale? Se está pateando Bastantes Recitos ¿Vale? Bueno La distancia máxima Aquí Era la que vimos Arriba ¿Vale? Y ahora lo que hacemos Es aplicarle Otro filtro más Es decir Hago un tercer paso ¿Vale? Y ya está Ya tengo Filtro aplicado Esto mismo Lo puedo hacer En la base de datos Ha creado La vista La DF F03 Con los mismos filtros Como les he mostrado Y ya tendréis Alineadas Una vista Con la otra ¿Vale? Si sacamos La info Seguimos teniendo En el entorno De los 143 millones Aproximadamente De registro Podemos todavía Luego esto Metarlo en un modelo Sin problema ¿Vale? Vamos a Ir mirando Yo lo que quería Era ver Los phones ¿Vale? Por zonas ¿Vale? Esto es Por zonas De recogida Y esto es Por zonas De De destino Es decir Donde dejamos A Al cliente ¿Vale? Aquí parece Que La concentración Estaría aquí arriba Que si no me equivoco Lo que les comentaba Era en New Jersey ¿Vale? Luego tenemos Concentración En los aeropuertos También Y un poco En ciertas avenidas ¿Vale? Entonces En principio Parecería ser Que cualquier viaje Hacia aquí Hacia Hacia New Jersey Aumenta bastante ¿Vale? ¿Vale? Si es La mejor ¿Vale? ¿Vale? Vale, correcto. Supongo que lo tendrán por aquí. Cuando cruzan tendrán que pagar algún tipo de peaje. ¿Vale? Sí, New York City está arriba. Aumentan los peajes aquí en esta zona. ¿Vale? No sé, cuando estuve, yo no recuerdo, me bajé en medio, no recuerdo si los taxis para entrar en los aeropuertos pagaban estos peajes. ¿Vale? ¿Vale? Los ponemos lado a lado. ¿Vale? Aquí queda más claro. ¿Vale? Esta es la zona que les comentaba. ¿Vale? Bueno, ya como tenemos poco tiempo, incorporo el resto de filtros, ¿vale? La taxa, el tip, que es para lo que quería hacer desde hoy. No me va a dar el tiempo. Voy a agarrar los pescados del sitio. Bueno, vamos a probar aquí. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo igual. Vamos. 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 Bueno, rotina, por zona de recogida. Yo cuando deje el suba este notebook, haré las dos, ¿vale? Ahora las estoy reutilizando. Y parece que las mejores propinas las podríamos tener en las zonas de los aeropuertos, la zona de aquí que no sé, creo que el aeropuerto está por aquí, si no me equivoco, también está en la zona de aquí. ¿Vale? Y esta zona de aquí. Yo supongo que sean los viajes, cuanto más largos, más. Parece que más rotina no es. ¿Vale? Ahora lo aplicamos, escribimos. ¿Vale? Y último, miramos el tema de las columnas del wallet. ¿Qué son las columnas del wallet? Es decir, columnas precalculadas, pero en modo de easy. Es decir, no me va a tener que hacer un precálculo en el momento que lo estoy definiendo, sino que en el momento que lo voy a utilizar, él va a hacer ese cálculo de forma delegada. Delegada, ¿no? Abrirá un thread y a partir de ahí empezará a hacerlo. Aquí lo tenemos. Ha mejorado bastante. Ahora lo rato. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Simplemente se define. ¿Vale? Este era el último filtro, el último 4. ¿Vale? Definimos uno nuevo, por ejemplo, un custom delta trip min. ¿Vale? Hacemos, por ejemplo, la hora que dejamos al pasajero, menos la hora en que lo recogemos, ¿vale? Para tener en minutos el delta del viaje. Es decir, cuánto tiempo le ha llevado a ese pasajero llegar a destino. ¿Vale? Y la velocidad del trayecto también nos va a interesar. ¿Vale? Si el trayecto se ha realizado rápido o no se ha realizado rápido. ¿Vale? Estas variables sintéticas las podemos definir así. ¿Vale? Y automáticamente aquí abajo ya nos aparecen las columnas como virtuales. ¿Vale? Con el cálculo que hemos definido. ¿Vale? Podemos utilizar funciones también para descalcar. ¿Vale? Estas son más sencillas. ¿Vale? Pero podrían ser más complejas. ¿Vale? Y las variables que hay definidas. ¿Vale? Y aquí vamos a ver... Las desviaciones del viaje. ¿Vale? La duración del trayecto en minutos. ¿Vale? Tenemos hasta 1200 minutos. ¿Vale? Bueno, yo aquí lo he acotado. Pero también hay valores más grandes. ¿Vale? No creo que sea interesante analizar datos de viajes tan largos. Es decir, no sé si existieran viajes tan largos. Así que serían, por ejemplo, candidatos a los siguientes. ¿Vale? Y un tema de velocidad. También vamos a suponer que se cumplen las reglas de tráfico. No sé cuál es la versión de maestro. 120 millas. Supongo que en carretera. Pero supongamos que dentro de la ciudad de Nueva York no creo que sea tanto. No sé si es que esté en una peli. ¿Vale? Así que aquí lo he puesto en 180. ¿Vale? Yo supongo que los valores estarán entre 60, 70, no más de 80. Y aquí el viaje y la duración lo pondremos en 3 horas, 4 horas. ¿Vale? Así que este sería el filtro completo con todo lo que hemos comentado hasta ahora. 4 horas, velocidad máxima de 120 millas. ¿Vale? Y aplicamos un paso 5. A no sacar el info completo. Aplicamos un max sobre los millones que nos han quedado. ¿Vale? Y efectivamente, velocidad máxima de 120. ¿Vale? Luego podemos crear otras variables, por ejemplo. Que nos servirán luego para meterlos dentro de modelos. Por ejemplo, horas de recogida. ¿Vale? También para cierto tipo de pintado si queremos ver por hora. ¿Vale? Para los días de la semana. ¿Vale? Directamente lo hacemos a través de las funciones. ¿Vale? Y esto es... Generaríamos más variables y luego las categorizaríamos. ¿Vale? Crearíamos estas variables sintéticas en modo lazy. Luego las categorizamos. ¿Vale? 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 Y ya las tenemos categorizadas. ¿Vale? Horas de recogida. Días de la semana. ¿Vale? Efectivamente 2. 19. ¿Vale? 2.19. Etcétera. ¿Vale? A medida que lo vaya necesitando, lo va a ir precalculando y nos va a ir devolviendo. ¿Vale? Listo. Hemos limpiado bastante el dataset. ¿Y ahora qué hacemos? No nos vamos a hacer todo esto. Aunque ha sido rápido. Imaginaos que tenéis muchos más pasos y hay más datos. Aunque 146 millones ya es bastante. Bueno. Simplemente ejecutáis un export. ¿Vale? Hacéis. Del último paso que tenéis. Hacéis export. Y le ponéis por defecto el nombre del fichero. Hdf5. ¿Vale? Y esto os hará una exportación en un nuevo fichero. En este formato. El cual podréis abrir como habéis hecho con el original. Pero ahora ya habiendo aplicado la limpieza de outliers. Habiendo categorizado. Habiendo hecho todo el análisis. Toda la limpieza. Ya tenéis los datos para seguir producándolos. ¿Vale? Esto lo podéis hacer en distintos pasos. También lo podéis hacer desde base de datos. Esto mismo. Con las vistas. ¿Vale? Pero bueno. Esto es una funcionalidad como si trabajáis con SAS. Por ejemplo. Que generáis los dataset y los wajáis. Bueno. Esto es igual. Os bajáis el fichero. Y lo podéis recoger desde una libría. En este caso. Un file system donde queráis. Si lo tenéis localmente. Y lo tenéis en un disco de estado sólido. El acceso va a ser muchísimo más. Muchísimo mejor que a través de una conexión de red. Pero recordad. Una ventaja que les va a dar bugs. Es que les va a precachar el fichero. Les va a hacer un caché local. Y si lo apuntáis a un disco de estado sólido. Como es en este caso. Entonces mejoráis bastante el rendimiento. Bueno. Me quedaron algunas cosas más de Oracle para hablar. Ya me he quedado sin tiempo. Me hubiera gustado mostrarles temas de paralelismo. Wrappers de funciones y demás. Cómo hacer que esas funciones. Es decir. Cómo hacer. Mostrarles la parte de Oracle. Que funciona como esto. ¿Vale? Lamentablemente por el tiempo no va a poder ser. Tal vez podamos hacer en algún futuro alguna parte 3. O algún tipo de webinar específico. Y en principio. Bueno. Hasta aquí. Yo en la presentación. Voy a dejar mi correo. Como la última vez. Y si tenéis alguna duda. No os preocupéis. Dentro de lo razonable. Yo voy a tratar de. De contestar todos. Todo lo que. Estudéis. ¿Vale? Dentro de. Dentro de. Este webinar está para que ustedes. Tengáis dudas. Más dudas. Y tendréis de sacar información. ¿Vale? Ahí. Recordad una cosa. Que para llegar a lo mismo. A veces. Entre Python y Oracle. Se puede llegar. De distintas formas. ¿Vale? ¿Vale? Es verdad. Siempre hay una que es la mejor. Pero. No tiene por qué ser. Una sola forma. Para llegar a. ¿Vale? Lo importante. Es ir optimizando. Paso a paso. Y sobre todo. No. Volver a hacer pasos. Ya he hecho. Si podés utilizar filtros. Si podés guardarlos. Lo que querés hacer. Si podés hacer vistas. Específicas. Sin aplicarles funciones. A los huertos. Para que no bajen los rendimientos. Así que. Tenés un montón de herramientas. Que vos vas a servir. Para. Para optimizarles vuestro diálogo. ¿Vale? Esto. Hasta aquí. Está bien. Creo que no me he pasado. Y. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿No? ¿No? Bien. 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 Seba. El cachorro ese. No estoy muy segura. Si es tuyo. Del vecino. Pero. Está como loco. Hay un perrito que ladra por ahí. Ahora al final empezó a ladrar. Me gustan los animales. No. No. Mi gata también se cruza en algunos webinars. Bueno. Nada. Cerramos por hoy. Muchas gracias a todos los que vinieron. Esto va a quedar guardado en YouTube. Como decimos para siempre. Así que vamos a poder repasarlo las veces que quieran. También en los comentarios de YouTube. Van a estar todos los enlaces que nombró Seba. La presentación. El mail de Seba. El fichero de GitHub. Para que puedan descargar. Practicar. Prueba y error. Y cualquier duda. Poder dirigirse a Seba. Dentro de lo posible. Como dice él. Claramente. Va a ir respondiendo todas las dudas que vayan surgiendo. Entonces. Nada más. Seba. Muchas gracias. Gracias a la gente de CaixaBank. De Everest. Y a la comunidad esta que se las trae. Así que estaremos pendientes. Y colaborando en todo lo posible. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao.